Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Vamos a hacer un pastel de coliflor y os voy a decir que vamos a utilizar para hacer este maravilloso pastel. Vamos a utilizar nuestro Mirko Cook de 2,25 y vamos a utilizar también nuestro Ultra Pro de 1,8. Así que nada, os va a encantar hacerla. De verdad que está buenísima. Está que te muere de rica. Así que nada, espero que os guste. Os dejo con la receta. Hay una cosita muy importante, suscribiros a nuestro canal y darle a me gusta. Hola, buenas, buenas. Vamos a hacer un pastel de coliflor que está de rechupete. Está buenísimo. Bueno, voy a empezar con el primer paso, que es muy sencillo. Lo primero que tenemos que utilizar es nuestro Mirko Cook o cualquier recipiente que sea apto para microondas para poder cocer lo que es la verdura. En este caso yo voy a utilizar el Mirko Cook y solamente con el agua residual que se ha quedado de haber lavado, que es la patata y la coliflor, es lo que vamos a utilizar de hidratación porque no le hace falta mucha. Entonces ponemos lo que son las patatitas. Como veis, las patatas están cortadas un poquito más pequeñas que la coliflor porque la patata tarda un poco más de tiempo y la coliflor tarda un poco más. Ahora ponemos la coliflor y ponemos la patata y ahora la vamos a introducir en nuestro microondas durante 10 minutos para que se cocine. ¿De acuerdo? Y luego enseño el resultado. Mirad, ya la hemos sacado. Lo que sí es importante, cada vez que abramos un recipiente de Mirko Cook que se acabe del microondas, tenemos que abrirlo en esta posición, siempre que el calor no nos dé directamente. Vamos a ver cómo ha quedado porque una cosa importante, todos los microondas no son iguales. Nosotros vamos a comprobar si están perfectas. Vamos a pinchar, ahí están perfectas. Si en el caso de que no estuviesen completamente blandas, pues lo único que tenéis que hacer es meterla un poquito más. ¿Vale? Como veis, ya está prácticamente cocida y ahora lo que vamos a hacer es machacar con nuestro triturador. Una vez que están bien machacaditas, lo que le vamos a hacer es un agujerito en el centro y vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes. Le añadimos la mantequilla. Le añadimos un poquito de pimienta. Nueva moscada. Media cucharadita de sal. Y los dos huevos. Mezclamos. Añadimos el queso. Mezclamos bien para que quede todo integrado. Y ya tenemos nuestra masa para colocar en nuestro Ultra Pro de 1,8. Hemos colocado un papel de horno para que luego sea más cómodo a la hora de retirarlo. Y ya simplemente lo que hacemos es volcar. Y vamos colocando perfectamente nuestro pastel. Ya tenemos preparado nuestro pastel. Lo vamos a terminar de poner totalmente derechito. Y ahora simplemente lo que hacemos con la tapa muerta, lo vamos a meter en el horno a 240 minutos. Y luego le vamos a quitar la tapa 10 minutos. Lo volvemos a poner otros 10 minutos más sin tapa. Y ya estaría listo nuestro pastel. Que ahora os voy a enseñar una fotito. Y además os tengo que decir una cosa. Está buenísimo. Así que no dejéis de tener este producto porque es una auténtica maravilla. Espero que os haya gustado. Y recordad, si os gusta la receta, darle a me gusta. Gracias. 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 Gracias.